Este momento, porque ya se desnudó, señores. ¡Vamos! ¡Le encanta! El rey decía, estoy desnudo. Ahí está desnudo. ¡Bravo! ¡Qué noche hay internas! ¡Golpes, piñas, moretones! ¡Mejor relajate un poco! ¡Mirá los escándalos! ¡Es un escándalo! 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 ¡Ahí estamos con los escándalos! ¡La mornia! ¡Vamos a arrancar con los dibujitos de nuestros amigos! ¡Paloma! ¡Paloma nos manda dibujos! ¡Mirá qué hermoso! ¡Sigan mandándolos! ¡También no va a intrusos! ¡Y a no va a robar mis hijos en las redes! ¡Mirá qué linda la gráfica! ¡Nos vemos la gráfica hermosa! Y acá tenemos, aparte, la gente de nuestros editores preparado una gráfica hermosa para presentar a los programas. Yo le pido un zócalo y no me lo hace. ¡Tenés! Pero los escalones, ¡Abril! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Abril nos manda la foto de los escalones! ¡Mirá, y a todos nos hacen ahí! ¡A todos, uno en cada escalón! Seguimos mostrando y nos siguen mandando, ¿eh? Hasta uno siempre la viste en de amarillo, ¿viste? ¡Felicio! ¡Felicio! ¡Qué sonrisa! Llegan un montón, tengan paciencia los chicos porque los vamos mostrando de a poco los escandalones. ¡Uy, qué rico! Porque ella prepara los pochoclos para ver los escandalones, ¿eh? ¡Hermón! Los chicos en... ¡Alma! ¡Simona! ¡Simona! ¡Simona con la escalera! Porque, por supuesto, los chicos sacan la foto. ¡Salvador! ¡Hola, soy Salvador! ¡Los veo desde Marbella! ¡Oh, qué lo que ves! ¡Sí! Dejan nuestras mascotas, obviamente, protagonizan los dibujos de los chicos que nos siguen mandando aquí salvadores de Marbella mostrando el contexto de dónde están haciendo las fotos. Muy bien, Salvador. Precioso Salvador. ¡Seguimos! ¡Enzo! ¡Va, Francesco! ¡Va, Francesco! ¡Va, con el logo de intrusos! ¡Enzo qué? ¡Ero Ramazote! ¡Enzo Francesco! ¡Ah, muy bien! ¡Enzo! ¡Santino! ¡Santino! ¡Santino que yo me quedo en casa! ¡Dibuja el logo del programa! ¡Santino, los escandalones! ¡Ahí está el logo de América también en esta pandemia! ¿Quién aparece por acá? No tenemos nombre. Pero que algunos nos dejan el nombre. Pongan el nombre en el dibujo. ¡Claro! ¡Ahí está! ¡Qué lindo! ¡Rodri eso! ¡Arcoiris! ¡El arcoiris con los colores de la escandalón! ¡Ayer salió! ¡Ahí estamos! ¡Siguen mandando un montón de dibujos! Todos los vamos a ir mostrando de a poco porque son un montón. Arroba intrusos. Nos van mandando a Arroba de Rodri Luzic los dibujos para nuestro muro donde hay un montón y seguirán apareciendo en los próximos días porque tienen que tener un poquito de paciencia para que aquí mostremos todo. Pero ahora, antes del show de embarcados del escalón número uno, iremos al escalón número cinco que se llama Postales del COVID. Postales del COVID muestra, como siempre, imágenes, fotos, videos de la desazón del coronavirus y cómo termina afectando, sobre todo, a los famosos. Ahora se juntaron los médicos, los médicos mediáticos en una canción que emula el We are the world. We are the children. Pero no me diga qué es. We are the world. Vean, por favor, director, vaya a los hechos. La canción del COVID. Ay, capulla. Capulla. No, está horrible. El agilador es el supón. El doctor Dauzera. El doctor Dauzera. El médico de las estrellas de los 10. ¡Vamos, Darío! Darío genio. Tamara Bella es lo peor del mundo. Sí. Tamara Bella que es la que los suena a todos. ¿Con la médica? Sofía y otro también el médico conocido. We are the children. El doctor Tribizón. No, Gabriel, no. El doctor Cartagena. El doctor Tribizón. Todos los médicos se vieron en este desangelado momento. Capulla. ¿Sólo despedido? Capuza vino en moto. Claro, ¿por qué? Se pasó con Capulla. Con una pileta atrás. No, vamos, Alberto. ¿Cómo sigue? El más grande de todos. ¿Dónde se encierra? ¿Dónde los han llevado, doctor? ¿En qué te has convertido, doctor? De este momento realmente un desaguisado que han hecho los médicos conocidos. Santa María. Capuza, Taucedo y el resto haciendo una canción de We are the world. Una cosa espantosa. Realmente siguen haciendo desastres en el COVID. Taucedo encima desde arriba parece el enano polvorito. No, y chale, vele, Taucedo. Atención. Fotos del COVID. A ver. Ahora, algunas imágenes. A ver, a ver. Vamos a las fotos. La primera de ellas que aparecen en este COVID. Griselda Siciliano. No, no, no. Con su hija Margarita. Salió de caña. Aquí tenemos, ahora que hay un momento tan bueno con Educando a Nina que la están repitiendo. No, no puedo creer. Salió de caña. De caña salió, boludo. Aquí viene del supermercado, muy cubierta, muy, muy llena de arrujadas. Muy abrigada. Muy llena de frazadas. Y de línea. Que estaba con su ar bailando y ahora está con la madre. Haciendo la foto. Aquí Margarita. Otra foto del COVID. Postales del COVID. Aquí el nuevo look de Alberto Martín. ¡No! ¡Ay, no lo reconozco! Aquí está. No le sienta. Alberto Martín. No le sienta. Con la perrita que le regaló Carmen Barbieri y que le manda comida. Es otro. No le sienta, no le sienta. Ese es el nuevo look de un actor. Es irreconocible. Que se abandonó por el COVID. Se abandonó totalmente. Se abandonó al bigote, al Tegobi. No, no le sienta. Anda de gorra. No le sienta. Y con el Tegobi que parece el asistente de dirección Luis Núñez de Canal 9. No, no, no. Sí, boludo, tenés razón. Beso Núñez. Parece, parece, ¿cómo se llama el del juego? El... Don Ramón. Don Ramón. Don Ramón, no, chicos. No, el del juego. El jugador. ¿Qué juego? Mario Bros. Mario Bros. Ah, Luigi parece. Mario Bros, mirá. Mario Bros. Es el nuevo Mario Bros. Aquí. Un actor mexicano. En el escalón número 5, Postales del COVID. En el escalón número 4. Igual al Luis Núñez. Amor no correspondido. No, no, no la noticia, no. Un desprendimiento de la crisis de Telenoche. Che, hablando de la crisis de Telenoche, ¿el que más se enojó por el aumento de sueldo, Leuco, ¿sabés quién fue? ¿Quién? Wiñazki. Uh. Wiñazki. Sí, sí, ya está. Amor no correspondido. Sandra Borgui le dice a Pepe Gil Vidal, un compañero suyo en el noticiero, cuánto lo quiere y él le corta el rostro en la cara. Pero que nada, no es querida así. Veamos el video que no tiene desperdicio. A ver. Y después aquí con Tauro haremos la representación. A ver. Play, Héctor. Esa te hace muy feliz ser tu compañera, te lo quería decir. Es importante que la gente lo sepa. Títulos. ¡Muuh! ¡Lo cortó! No, no, es tremendo. No, no, no. ¿Lo cortó, pero qué? No, 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 no. Sí, por favor, Tauro. No llora. Ah, lo voy a representar. El río llora. Vamos a hacer la representación. A ver, a ver, a ver, a ver. Música de noticiero, por favor. Música de noticiero. Más salida. Música de noticiero, por favor. Música de noticiero. Música de noticiero. Música de noticiero. A ver, si no lo hacemos sin música de noticiero. Adelante. Bajá, bajá un poco, si no se escucha acá. Bajito, ahora sí. Yo soy muy feliz trabajando con vos. Te quiero. Es importante que la gente lo sepa. Títulos. No, 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 no. Tauro, no se toquen. Martín Fierro para Tauro. No, no. Escuchá el momento. Es terrible. Es terrible. La cara de ella, la cara de ella. A Perpegir Vidal le dicen en el noticiero, el nuevo santo. Claro. Porque la cara de culo no se puede, pero se sabe más. Es muy bueno. Ella le dice cuánto lo quiere, te quiero mucho. Y él le dice, título. ¡Oh, oh, oh! Es genial. El amor no correspondido. Vamos a otro tema. De Sandra Borghi, que no logra que Pepe Gil Vidal, su compañero en el noticiero, en medio de esta interna que hemos desnudado en TN y TN de noche, al aire mismo se nota. Y ella se ríe, ¿no? La volubea. O yo, hermano, no me doy cuenta que se ríe. Tauro. ¡Santo! ¡Santo! ¡Santo hubo solo! ¡Uso Sías! Vamos a otro tema. ¿Sabés que noté? ¿Puedo agregarte algo? ¿No está imitando a Cristina Ibarilli? Está buscando, decís, una especie de... Bueno, si lo están imitando, le estás abriendo para que... Bueno, no, no, obvio. No, pero empezaron así, ¿eh? ¿Así empezaron? Ella le dice, te quiero mucho, y le dice... ¡Título! ¡No, no, 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 no! ¡Escalón 1, 3! Es verdad. A esa se quiere mal. Me voy a escalar un amarillo. Escalón número 3, el loco de la pistola. No, ¿qué es esto? En este caso, Tacho Riera. ¿Quién? Tacho Riera. Ah, Tacho, Tacho, Tacho. El que hizo Tacho, 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 Tacho. Y ahí sacó su apodo. Claro. Directamente, confesó que le gusta disparar. Vamos con su textual. Ajá. Rápidamente. Vamos a sus bichos. Ajá, a ver. A la placa que cuenta lo que dice, tengo tenencia de armas, no portación. Tenencia es que la llevas desarmada a un polígano. Podés tirar, pero no podés tener armada... Estoy leyendo como el culo. Sí, no. No la podés tener armada como para usar en la calle. Me da placer disparar. Hay algo de adrenalina y descarga. Después de tirar, es como que te agarras sueño. Mira vos. Estás más relajado. Así que, si usted ve a Tacho Riera con un arma, ¡corra! ¡Corra! Porque él está preparado para matar. Y el mayor disparo suyo tuvo una víctima. Silvina Escudero. ¡Oh, pobrecita! ¡Rodrigo! 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 El caso del C-19. El Cabré-19. ¡Ah, ah, ah! Porque hay una mujer que festeja la ruptura de Laurita Fernández y Nicolás Cabré. Y es la bailarina Jasmine Corti. Ella integraba el elenco de Sugar y tenía un romance con Cabré, quien la dejó para tener una relación con Laurita. Ella vive en Mar del Plata y salía con Cabré cuando Cabré empezó a salir con Laurita y la dejó por un SMS. ¡No! Por un WhatsApp. ¿Un SMS encima? Directamente. Vejísimo. Le dio tan poca bola que ni siquiera un WhatsApp, un SMS. Pero, ¿por qué disfrutó? ¿Por qué? Porque ella vive en Mar del Plata y vio como el día que se anunció el final de la relación de Laurita Cabré, se caía el cartel de la marquesina de la mujer de ellos y lo filmó desde su balcón. Video, por favor, señor director, el video de Mar del Plata. Ahí, ella, desde su balcón, filmó como el viento iba tirando abajo el cartel justo el día en que ellos anunciaban su separación. ¡Pobrecito! Y sintió la venganza. Y la foto muestra después ya, directamente, el lugar deshecho. ¡No! Directamente como el viento se llevó puesto el cartel en una paradoja del destino. Es verdad, diga. El día que se anunciaba la separación. ¿Qué nos dijo la bailarina Yasmín Cortés? ¿Habló? ¡Claro, con intrusos! ¡Obviamente! Fue curioso que el día de la separación de Laurita y Cabré, la cartelera se despedazó. Yo estoy varada en Mar del, y vi todo porque vivo frente al teatro donde estaban. No, no. Me alegro que él le haya pedido disculpas a su ex Josefina, porque ese fue el mail que le descubrió Laurita, mandándole un pedido de disculpas a la ex. A mí no me las pidió. No. Creo que estuvo con todas a la vez. No, es una acusación grave e infundada. Una nueva acusación contra Cabré de otra víctima del COVID. No, del Cabré 19. Cabré 19. Atención, embarazos. Escalón número uno, show de embarazos. ¡Aguantá ahí! ¡No, boludo! ¡Aguantá ahí! ¡Aguantá ahí! Anda subiéndote despacito. No, quédate ahí. Así te quiero. Aguantá todo el corte. 25 minutos de corte. ¡No, dale, boludo! Próximo bloque lo descongelamos y habla de los embarazos masivos en la farándula. ¡Señores, corte! Y enseguida volvemos. Chico, por favor. ¡Dale, embarazo! Otra pandemia.